Ángel Castro He recordado como uno de los grandes bateadores que han desfilado por la Liga Mexicana de Béisbol. Jugó 20 temporadas, primero con los alejadores de Tampico y después con otros clubes. Fue el segundo pelotero que conectó tres home runs en un juego en 1939 con Tampico y comparte el récord con dos cuadrangulares en un inning en 1957 con el Águila. Por mucho tiempo fue dueño del récord de home runs para un bateador zurdo en todos los tiempos con 230. Su mejor temporada fue la de 1951 con los azules de Veracruz al conquistar la triple corona, bateando 354, disparando 22 cuadrangulares y empujando 79 carreras. Fue campeón de home runs y de carreras producidas durante cuatro temporadas. Entre sus hazañas inolvidables, en 1945 en el puerto Jaibo, decidió con un cuadrangular en el décimo episodio 1-0 un sensacional duelo de picheo entre Jesús Cochibuila Valenzuela de Tampico y Tomás Planchardón Quiñones de Puebla. Su cuadrangular fue el único hit que recibió Quiñones. Cuando se retiró del béisbol en 1957, el famoso sonorense dejó varias cifras notables. Además de sus 230 jombrones, 1914 hits, 1219 carreras impulsadas, 6249 veces al bat, 1048 carreras anotadas y 959 bases por bola, que entonces establecieron récords. En su carrera logró un porcentaje de bateo de 306 de por vida. Él es Ángel Castro. Nació el 20 de abril de 1917. Falleció el 10 de enero de 1983. Nacido en Empalmes, Sonora, México. Electo al Salón de la Fama en 1964 en la categoría Jugador en la posición Primera Base. Los inmortales del béisbol. DIN RESPONSE. DIN ESPONSE.